Sí... Sí, hola, muy buenos días, le llamo de la tienda de muebles... Sí... Vamos a ver, esto está a nombre de la factura de su padre, ¿eh? Y aquí hay un... una factura que no se ha cobrado ni el porte... ...ni lo que es la instalación de los muebles... Quedamos así con la tienda de tienda... Pero señorita, que así no funcionan las casas de muebles... ...así no funcionan... Bueno, ya me espera mi padre y ya está... Te voy a decir una cosa... Sí... Te estoy intentando gastar una broma telefónica... ...pero yo creo que quien me va a dar juego, ¿sabes quién es? Voy a llamar a tu padre, te estoy llamando de atrévete de cadena dial... ...de parte de tu novio, pero escucha, ¿qué tal carácter tiene? Mal... Venga, quedaron los dos escuchando, Javier, ¿estás ahí, no? Sí, sí... Venga, vamos a llamar a tu suegro y así ya, ya te rompo la boda... Sí... Hola, muy buenos días, vamos a ver, le llamo de la tienda de muebles... Sí... Soy José Luis Sánchez, soy del departamento de administración de aquí... ...de la tienda de muebles... Se estaba hablando con Cina, referente a que se les entregaron a ustedes unos muebles... Sí... ...y aquí queda sin cobrarse ni el transporte ni el montaje de los muebles... No, 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 pues, no, pero es que eso lo llevaba mi hija y yo no tengo ni idea de eso... Es que yo he hablado con su hija y su hija me dice que ella que no paga ni transporte ni paga muebles... No, 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 pero quedaba pendiente uno porque es que tardaron en... Es más, les hicieron esperar todo un santo día y dice, hombre, es que esto no puede ser... ...que habían quedado con ella bastante de la mañana... Sí... ...y estuvo todo un santo día ella en casa, así de esto no fueron... Ya, pero vamos a ver, señor Don Juan, yo he hablado ahora mismo con su hija, su hija es que pasa por completo de toda esta situación... ...ella nos remite a usted, dice, no, no, ustedes hablen con mi padre porque yo estuve toda la mañana en casa esperando... ...y a mí no me vinieron y entonces yo le he dicho que no pago ni el transporte ni pago el montaje... No, pero eso fue la mesa de escritorio... Pero hombre, si no se puede, señor, porque hay circunstancias muchas veces en el día que los transporte... No, pero el teléfono vino teniendo ustedes... Pero señor, señor, se cargan los muebles y hay muchas veces que no da tiempo por recorrido y a lo mejor pues entonces... Para cuatro muebles, tres muebles que compremos han venido cuatro veces, el primer transporte y el primer montaje se pagó íntegramente todo, porque lo llevaron... Pero señor, Juan, que... Es que luego, para llevar dos meses de estudio, dos meses de estudio, que me la monto yo en cinco minutos... Pues a ver, la ha montado usted, señor, ¿por qué no la se ha montado usted? Pero el problema no es montarla, es que yo lo que no puedo hacer a una persona, hacerle perder todo el santo día esperando a que ustedes vengan... ...y no tener la paga de licencia de llamar para decirle, oye, que no podemos ir por lo que sea... Pero señor, ni que fuera su hija alcaldesa o fuera ministra... Oye, mire, le voy a colgar yo también... No, no me cuelgue, no me cuelgue, oiga... Nos ha colgado... Contesta tú, contesta tú, contesta tú, di papá, que me ha llamado a los del mueble... ¿Sí? ¿Papá? ¿Sí? ¿Quién me ha llamado a los del mueble? No, ya, ya me han llamado a mí y los he colgado, los he colgado porque es una cuadra de impresentables... Es que no sé de qué van... No, 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 les decís que ni caso, pues ni caso... Ya, ya, y que me llamen a mí, y que me llaman a mí y les digo lo que les tengo que decir yo... Papá... ¿Qué? ¿Qué es la broma de Atrévete? No me haces bien... ¿Don Juan? Sí... Buenos días, que soy Isidro Montaldo del programa Atrévete de Cadena Dial, que de parte... La madre que te parió, tío... Escucha, de parte de tu hija y de tu yerno, mira los dos cómo la tienen liada... Oye, encantado de conocerte porque cada vez... es que me encantan tus bromas, tío... Pues bueno, pues mira, ya ha sido parte de la historia de aquí de nuestro programa, ¿de acuerdo? Oye, muy bueno, muy bueno... Venga, un abrazo, familia... Vale... ¡Vamos a ver esos muebles! ¡Que no pagamos los transportes! Con Manel Fuentes, Atrévete... Sí, ¿de dónde? Hola, muy buenos días. Le llamo de la Dirección General de Tráfico, me ha mandado un informe... Sí... La Patrulla de la Guardia Civil, referente a una multa a su vehículo, el colonel... Vamos a hablar usted con un Teniente Coronel de la Guardia Civil, vamos a ver... ¿Qué es lo que ha pasado que nos han mandado un pliego de descargo al respecto? Que no me parece normal que pase la ITV. Hacía una semana, encima le comenté a él y le expliqué, más de una vez, que tenía encargadas las ruedas... Que es una rueda rara, que venden en todos los sitios y, ¿sabes? Es grandísima. Y que yo sabía que estaba mal, pero que acababa de pasar la ITV hacía una semana. No me ponen ninguna pega en la ITV. Hace una semana, y a los dos días, bueno, y me multan. Quisiera comentarle que, primeramente, nosotros cuando denunciamos o hacemos cualquier tipo de referencia a una denuncia, es porque algo está ocurriendo en el vehículo y nosotros no ponemos multas por ponerlas. Yo estaba hablando con los agentes del día que denunciaron a su vehículo, y es cierto que, por supuesto, si usted iba sin dibujo en la rueda, que para nosotros es presión de dibujo. Sí, pero es que ustedes... Sin dibujo, no. Porque había pasado la ITV hacía una semana y me pasaron bien. O sea, sin dibujo, no. Nada más que se pusieron a mirar eso, le dije que vale, que me... Igual, si me quieres multa, pues más multa, pues más multa. Pues parece normal. Porque yo tengo un organismo oficial que le acabo de pagar un dinero hace una semana, y si según ellos corre el riesgo mi vida, pues me lo deberán de decir, ¿no? Digo yo, o no pasáis de la ITV, ponedme una falta o lo que sea. Pues no me parece justo. No, pero así no se puede actuar tampoco como ciudadano, ¿eh? Primeramente, porque me han comentado los dos agentes que le pararon de la Guardia Civil, donde usted decía que había uno de los compañeros que no le quería denunciar y el otro que sí. No, es que... Sí, pues es que eso es lo que dijo él. No, 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 perdóneme. Vamos a ver, los agentes no tienen que callarse la boca en ningún momento. Punto número uno, segundo punto número, que le voy a decir, de la denuncia que tiene usted. Segundo punto que tiene usted de denuncia. Si el vehículo va mal de dibujo de rueda, está usted denunciada. Ahórrense todo este tipo de informes que mandan ustedes a la DGT, porque esto no sirve para nada. Bueno, a mí me hablas normal, porque yo no... Y usted a mí me habla de usted porque soy un teniente. Pues me parece muy bien. ¿De acuerdo? Pues me habla de usted. Yo le estoy diciendo lo mismo que usted me habla de usted. Yo también le hablé de usted a esos agentes y a esos agentes, a mí uno de ellos me dijo, si no pone nada en la denuncia no le vamos a denunciar. Y luego va y me caja... Eso es mentira, eso es mentira. Entre ellos no se han dicho eso, entre los dos agentes. No, no, claro, lo dijo solo uno. Y cuando bajó el otro del coche, me dejó bien clarito que él era el que mandaba y que me ponía la multa. Por supuesto, y a callar. Bueno, pues ya me han montado y ya está, pero si yo estoy en mi derecho como ciudadano de si creo que algo no es correcto, decirlo y sin más. La voy a decir una cosa porque la vea usted, pero con mucho carácter. Cuidadito por el pueblo, porque lo mismo la fulmino los puntos. Pero usted cómo me puede decir eso. Que hemos visto que me hicieron el informe los agentes, dice, va un poquito de Starkey Hatch y bastante alegre. Y con la música muy alta, que lleva usted la música muy alta. Pero vamos a ver, yo en mi coche no puedo llevar la música como me da la mano. Sí, pero cuando usted va con niños atrás y lleva usted el vehículo que lleva y lo lleva usted con la canción de Bustamante, la de vivir, la llevaba usted a tope. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo ir en mi coche como yo me parezca conveniente conmigo. Mire, escuche. Porque yo soy una persona adulta y en mi coche todo, y yo le cuento el respeto a usted, no puedo ir si lo quiera. Mire, mire usted lo que grabó el policía, mire. Así llevaba usted el volumen, que no hay Dios que a usted la pare. Le voy a pasar de todas maneras un momentito con la oficina para que le dé el número de expediente. Sara, cariño, que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu marido con todo el cariño. Vaya carácter. Gracias, chao. Un besito muy grande a Burgos. A Burgos. Adiós, adiós, Juanjo. Vamos a ver esas multas. ¡Qué carácter! Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía telefónica. Sí. Vamos a ver, estamos mirando el referente a su movimiento tanto de WhatsApp como de Facebook y todo esto en Internet, ¿de acuerdo? Sí. Y tenemos que llamar a la atención. ¿No puede usted estar mandando tantos WhatsApp y tanta utilización del Facebook con mucha gente y todo esto, eh? Hombre, yo creo que hay más personas que yo que utiliza más el WhatsApp. Pero, hombre, usted no tiene ahora 15 años como la juventud que está todo el día, digamos, marcando y mandando WhatsApp. Usted ya es una persona madura. Y además es que son cosas tontas que las leemos y son cosas tontas. Pero tampoco estoy metida a todo. Vamos, a lo mejor mando uno o dos mensajes al día en el Facebook. No mando más, eh. Hombre, tiene usted que evitar todo este tipo de conversaciones con los chats que tiene usted, que son cosas bobas. Lo estamos leyendo y es que no tiene sentido. Es decir, no podemos estar utilizando megas ni espacio satélite en este país nada más que para mandar chorradas y tonterías. Bueno, pues no se preocupe, que ahora voy a borrar yo todos los... ¿Cómo dice usted? Todo eso. Hombre, con la edad que tiene usted, unas conversaciones en el Facebook, que si voy a hacer esto de comida, que si me voy en este fin de semana no sé dónde, que si la tía... Eh, oiga, 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 yo no, eh. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo no hablo de eso. ¿Cómo que no? Si lo tenemos aquí ahora mismo en el ordenador. Mire usted, me estoy metiendo en su departamento, en su... Mire, mire, aquí pone. Cómo me gusta ese cubano precioso y cariñoso que he conocido el sábado. Esto no tiene usted que ponerlo. Oiga, oiga, eso es mentira, eh. Yo no soy esa. Es decir, usted no ha estado con un cubano el sábado. Yo no. ¿Qué dice usted? ¿Con un cubano yo el sábado? Yo he estado con mi marido y con mis hijos. Vamos a mirar más. Mire usted, a ver si... Me voy a ir con él para Cuba la semana que viene porque quiero conocer a su familia. ¿Eso es lo que pone aquí? Oiga. Dígame. A ver si hay otra persona con mi nombre. Mírelo usted, por favor, porque yo no soy esa persona, eh. Pues aquí es lo que estamos leyendo. Voy a mirar más cosas. Espérese a ver. Pues mírelo, a ver. ¿Cómo? Mire, mire lo que pone aquí. Irene, cariño, acabo de bajar al chino. Qué guapo está el chinito debajo de casa. Mire usted, ya me está usted haciendo de reír porque eso es mentira. Pues no sé. Mire usted lo que pone... Mire, estoy leyendo aquí un momentito, espérese, sobre su marido. Estoy harto ya de mi marido que tiene una tripa como arevalo. Bueno, y mi marido es tan maldito que nada, así que... Yo la voy a pasar un momentito con el departamento de Centralita, a ver si hay alguna avería o algo. Pero está usted muy suelta, eh, por lo que veo aquí, eh. Bueno, pues me parece a mí que se están equivocando de persona, eh. Bueno, yo la paso un momentito con la operadora. Un segundito. Pues venga, a ver. Hola. Hola. Vamos, a ver si dejamos ya tanto WhatsApp y a trabajar. ¿Y tú? ¿Dónde estás metida, macho? Porque me manden a mí. ¡Juana! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal estás, señora Juana? Yo muy bien, yo sé qué tal. Bien, mi nombre es Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, al que le estamos gastando una broma de parte de su sobrina con todo el cariño. ¡Ay, qué bien! Ahora con esto me estimulaba, pero digo, bueno. Pero bueno. Bueno, un besito a las dos muy grande. Un besito. Y para ustedes también. Venga, un abrazo muy grande a las dos. Vamos a ver ese Facebook y ese WhatsApp.